runoff the hammer of ammo donde querés salto ok ok retail town bueno a ver vamos bien estamos más que bien estamos en vivo y en y en estéreo diría hannah baker la gordita que se suicidó ok 0 fps es perdido significa que va bien la conexión o como hay gente que cae antes ah no sabía que te hacías tan concha cuando de dónde estamos dentro estamos dentro me salve entre los indios guacho me salve entre los indios bien tengo gente de acá arriba vos que andas cabeza donde andas tenes ítem ya estás vivo pocho ah si se mueve si si ahí te vimos a verde si tengo gente acá también acá ahí voy uy que cura ya muero ya está bueno pasa 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 pásame la botella piri 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 no decime que si llegue a ponerse a descargar algo steam y me voy a cortar todo el miembro porque ahí va a ser el problema ahí se va a armar un lío espero que no se ponga a bajar nada por el mapa seguramente a las 11 se tiene que empezar a bajar algo va a hacer a las 7 y es tigre est o ets no eso son otras cosas las ets cosas para adultos pasame la botella se fedazo no le pegó al piso tac se clavó ese arco hay gente que lo juega con déjame saltar lo juega con con joystick yo no no puedo no puedo Donde te pinte, no hay problema Acres de la anarquía, no hay problema O sea, no entiendo como unos acres pueden ser anárquicos Pero está bien, si así lo dice el juego Después de esta, voy a Niova Me llama Las naturales Y cuando las naturales se llaman Hay que tender el llama ¿En serio? En el mismo lugar quiero venir el changuito Si, no hay los dos consuladores Ok ¿Vas a romper uno? Si, ya es todo el cofre Bien ¿Esta no era? Tendré Hay gente de acá cerca Que porongue Las físicas de este juego son más raras Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Te pegaste? ¿Ya lo bajaste? ¿Ya lo bajaste? Las dos Bien Ah, no me había fijado No se veía por lo oscuro ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Uy Ahí empezó Ay Si, ya sé que es ¿Cuál es el problema? Es mi familia el problema Aguanta un toque Le voy a caer el cuello mi hermano Aguanta, ya vengo Niko, Niko vuelve Niko vuelve Niko vuelve Niko vuelve Gracias Vení, salúdame que me muera rapido Esto ¿Vale? No 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 Ahora ¿Dónde está el cristal? Ya sé por qué, se ve más pelotudo, si hay un cofre por acá, a ver este ya, bien, ¿algo interesante? Vamos, vámonos, necesito un rifle con mira, así que ni bien veamos uno, me freno a buscarlo, a ver que viene la zona, la cabeza, ¿qué es eso? Ah, una escopeta nada más, pasame la tela, y clas, como no iba a andar como lo hago gente, si, si estaba viendo un video en 4 acá del otro, qué bronca da, mira, me decimos aquí me quedo en un número clavado muy, muy raro de pérdida de frames, 512, jaja, muy, muy weird, números de PC. ¿Está viniendo de la zona? ¿Está viniendo? Se escucha re bajito el juego, me parece. Ah, no, ya sé por qué, soy más cara de mochis. Ahí va. El directo era, o sea, tenía bajo el OBS. ¿A vos? Ah, pensé que suena como un tiro a veces. Acá tiene que haber gente. Ahí está, 712. Siguen las pérdidas de frames. Es una subida de mierda. Lo que pasa es que oscila mucho la velocidad de este internet en subida. Hay balas acá, que es lo que me está interesando. Vamos al del medio. ¿Me lo das? Si, cabeza está abajo. Que porquería. Thank you. De nada, thank you. Adelante, dame el otro. Es que es raro que acá no haya caído a nadie. Espera. Déjame cambiarle la metralla. Bien. ¿Era tuya la azul? No. No, de hecho. ¿Te querías bajar? No, no, no. Es que quería cambiar nomás una gris. Qué bueno. Le pegué casi todos los tiros. No sé por qué. No me salió ninguno en amarillo. Uy, sí. En este juego no sé por qué me camina tanto, la verdad. A ver si le van aplicando poner vehículo. Ah, no. Es cierto que para eso pusieron... Es muy chico para el vehículo. Sí. Igual para eso pusieron los saltadores. Para hacer eso. No me gustan las armas en ráfaga. No me gustan las armas en ráfaga. Y esta justamente es... Es que la gente ahora juega como... Cuando jugamos... Guns. Ok, hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente de atrás. 65. 65. Adentro lo veo en casa. Ok. Algún piso. Hijo de tú. Abajo no hay nadie. Sí. Sí, sí. Está por ahí. Me refiero a que abajo no veo a nadie. Mejor dicho. Hicieron una rampa. Abrieron una acá. Ok. Ah. Qué culiado. Culiado. Pensé que le había... Pensé que le había pegado al otro y lo había nockeado. Qué bronca. Los agarre bien. Este ni cuenta se dio. A ver. Saliendo. Aguanta que... Vale. Aguanta. Sí. Aguanta. ¡Suscríbete! 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 si tengo esta aca buenisima le pego, le pego la ráfaga esa que entra arriba si, voy a ver si le pego una escopeta en algún momento bueno, tengo que matar ayer lo que ocurre aca esta ahi hice una rampa aca este lo di una rampa ok no entiendes porqué siempre voy a ver si hay que desactivar algo porque no salga el código ese arriba voy a cambiar nada más porque no me gustan las ráfagas Pero no lo voy a tirar todavía ¿Dónde querés ir? Voy a activar de nuevo lo del ping Porque me molestan a ver cuánto tengo de ping ¿Por qué por ejemplo ahora? ¿Estás abriendo algo vos? Si, entonces abrí ¿A vos? No Ah, ok Tengo una pistola que espero usar Y bajar a alguien Acá hay gente Si ¿Estoy uno de dónde? Eh, al DCW Cuando veas al director te cagas de risa Ah, trae el árbol este de acá Uy, le pegué un shotazo No, otro lo mato Pegué un pistolazo, boludo No, otro lo mato Hay más gente de arriba, eh Yo no veo a nadie Eh, ¿necesitas escudo? Si, puede ser Bueno Venía acá abajo Que te paso dos Acá están Las chiquitas Buenísimo Tengo escopeta Bien Me parece que nos tenemos que tomar bien el palo Mateo dos Bien ¿Vos? Dos también No ¿Y en la ciudad? ¿No mataste uno? No Ahí, ahí Ahí hubo gente Sí Sí, rampé en un árbol ahora ¿Cómo aplico la...? Ok Ahí está No, no te sé El botón de ahí No, si Estás activado el training fight Ok, te sigo Le pegué un... Digazo a uno Allá en el... En el 300 Si Voy a aplicarle un... Con la F me decías que se lo hace explotar Ahí va, para con vos A ver Se me retó, ahí está Para, déjame los bales Que en... Si, si, yo hice No agarre nada, creo Vamos Jejejejeje Que coolie ¿Quién? Quien Quien es para acá Aca en el 271 Headshot ¿Balas de qué necesitas? De la S.M.G. ¡Ah! No sabía que tenía tampoco. Uy, se les está quemando algo a alguien acá. Agarrate todas esas balas vos porque... Ahí está la de las chiquitas. Me sobran, creo. Así que ahí te las doy. Déjame cambiar el arma nomás. Acá el Rocket Launcher lo agarrás. Uy, ahora me... Toma las balas de las chiquitas. ¿Son esas? No, son cinco balitas. Déjame esas entonces porque... No sé cuál me digas. De las de... ¿De las tres? Sí, de tres. Dale, que no. Ahí te las dejé, son 108 esas. Ya no puedo. Genial. ¿Cuántas tenés? 105 en total. Sí. Te di 108, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Estoy pegando unos liglazos. Mira, ya estamos dentro. Qué buena onda. Ser esta es nuestra segunda victoria. Nuestro segundo pollo. Ah, no. Ese es otro juego. Allá hay gente al 285 casi West. Me parece. Puede ser que... Que acá haya alguien. No creo, pero bueno. Y en Tilted va a haber gente. ¿En serio, chabón? Pega un rebote esta poronga. Escuchen gente, bro. Acá hay una... Épica. No, no. Que... Pero... Ah, da en el 320. Sí, es pistol, es pistol. 320... No lo veo. Un árbol que me tapa. Tenemos... No lo escuchamos. Viene ahí, acá arriba hay gente, está por llegar, bueno, se están dando No necesito esta escalera y no necesito esta sniper Hay una... Desde cuando no sabes ni dónde están, bueno, así Hay una que Hay una Impulse y una... Una M6 azul ahí Acá agarro la M6 Allá al W hay, hay un chabón ¿Está el W? Si Está corriendo arriba el monte Un chabecito Y atrás nuestro tenemos gente Tenemos gente de arriba Si ¿Para dónde querés ir? Estamos bien en el medio, más incómodo imposible Somos el blanco perfecto ¡Ay! Le pegué una pata Guarda Guarda Hay un... Ropa, así que Se van a venir a Munch Ahí los veo, están atados en el 125 Arriba justo del monte Ok El que estaba allá arriba le pegué unas ni pasas en la pata No lo veo el chabón Estaban... Acá arriba de ese monte Es a... Es a... De dónde No sé Pero acá hay unos chabones No sé, pero acá hay unos chabones Tengo gente atrás ¡No! Tiro, eh Vení Para, para, para ahí Está ahí abajo Vení, vení ¿Hay alguien? Revime No veo No ¿Cómo es? ¿Tienes kit? ¿Tienen kit alguna vez? Yo tengo un kit Tengo dos ahí te los doy Gente, gente, gente Arriba, arriba Agarralo Toma Culeado Sigo... Sigo rompiendo Voy a agarrar un rifle En realidad un rocket launcher me viene mejor Qué pina Acá hay una epic Otro rocket launcher Otro rocket launcher Yo tiro uno para agarrar el kit Toma el kit Toma el kit Sí, eh, acá tengo, acá tengo Acá tengo, no te vas a ver Eh... Me voy a curar ya mismo Estamos fuera, así que Sí, sí Hay un bonfire No, no No, no Acá hay otro rocket Ah, bueno Cubrate y vamos Bien Está el loot de acá abajo, si acá le agarramos el globo Qué manera Qué manera esas giladas, chabón Como quieras vos O sea, no hay problema con Tengo para tirar rocket launcher Igual que también que vení para acá, te parece Sí, vos tiras Eh, me quedo un botiquín o azul si estás No, no, azul Bueno Sí, no 600 balas No sé ni dónde estás, Pacho Eh... Ahí te veo, ahí te veo Ahora Pasa que ahora se me cierra ¿Están pegando o algo? No, pero me quiero tomar el asco El de 10 segundos Yo voy a entrar a revolver Misilazos a todo lo que vea Nos está viendo alguien Me está viendo alguien No sé si es alguien de los que maté o algo Sí, yo también tengo una expectativa Baje de 10 de lazos a un par Hice Hice mucha magia ¿Vos armás que vos sos el que más sabe del juego? Así que... Yo después armo Después cuando haga falta Sí, ando que no tengo mucho Igual tampoco Pero armé Ya me quedé sin batalla Ah bueno Bueno Bueno, lo importante es que estemos dentro ¿Te puedo dar materiales? Sí Sí Ah bueno Eh... Entra acá Entra acá Ahí te dejé todo el ladrillo que yo tengo De hecho te voy a dejar también la madera Ven y caes Acá entro y te dejé todo 999 Adentro, adentro Acá Sí, sí, le agarra ¿A todo? Bueno, agarro lo que sobra Al W me pares Acá Acá Ah, tiene que margar el aparador Sí Ajá, casi ¿De qué estás hablando, Willis? ¿De qué estás hablando, Willis? Estoy disparando yo random, ¿sabes? Bastante random Sí, no sé, donde está la otra gente No lo veo Fuera ¿A quién? A ver en su boca Estás moviendo a ti Se asustás, Gil Vamos, vamos, vamos Quedan 5, chavón Ni me había dado cuenta Allá, arriba Allá, arriba Sí Ahí lo veo a uno Ahora que tiene el sniper Sí Está más cerca ¿De dónde? Sí ¿De dónde? ¿De dónde? No, acá me parece Si llega, se agarra ¿Para dónde están ellos? Decimos ¿Se cayó uno? No Nada Alguien 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 Está más cerca de la fábrica Sí La rompe Igual no tengo muchas balas Así que ¿De qué? De... La descarga Toma, vení, 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 vení Vení, ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo hago par saca parcial? ¿Cuál? Apriétale a Aldi y hacerle double click No veo un mórter Hay gente acá, hay gente acá, hay gente acá ¿Qué están cerca? No se escucha, no pasa Ah, estamos en la bola Bueno, vamos Vamos, vamos para acá De tres lados diferentes nos están dando, Pacho Ahí veo uno 72, le saqué bastante de escudo A la derecha hay uno ¡Bien! Lo bajo a alguien Quedan dos nomás Quedan dos giles, Pacho Sí, hay uno acá, a mi izquierda ¿Vienes ahí? Queda uno Queda uno acá arriba Tiene vida nomás ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sí, papá! Todo por no cambiar el escopeta, soy más corky, boludo ¡Vamos! No importa, pero vienen ahí, loco Somos unos genios, chabón ¡Tú te vio! ¡Puuh! ¡Tiene allí! ¡Qué maestro, chabón! ¿Y sabes qué? Está en Twitch ¡Está en Twitch, wey! Está grabada la barra, tía ¡Sí! Bueno, para que voy a... Un drama de la naturaleza también No hay drama Dale, no hay drama ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Los nervios! ¡Los nervios! ¡Que sube esto! ¡Uff! ¡Qué maestro! ¡Vamos, loco! A ver esto... ¡No! ¿Por qué lo sigo haciendo así? ¡Hey, boys! ¡Hicker! ¡A ver! ¡No, no hay nadie acá! Que maestro Tengo una duda Se tilda Bueno Que le pintaba Ahí está Por ahí canto Este es el de diciembre Este está Ahí podés Podés editar el video ese Y subirlo a youtube Si, eso hice la otra vuelta Lo subí directamente De hecho Por mi lo subo completo Ya lo tengo que bajar Y lo voy a cortar No, no, pero te prometes Subirlo a la ventana Es cosa que está teniendo la guiña Si Si, si, es de pecho De pecha, men Que maestro Voy a usar el común Ahora la sombrilla Yo voy a ver si Pinta, no sé Yo voy a probar el Twitch Prime Así de paso me queda con Con el La vestimenta de Twitch No sé que te tenés que Suscribir a Amazon Si Es que Pero te dan Siete días de prueba Así que En el peor de los casos Si no me gusta Pum Chaucha El tema es que también Calculo que se perdería el ítem De hecho Lo que sirve Ahora creo Voy a Voy a ver porque Lo que sí sirve Bueno Es que Oh, tiene que suena Lo que sirve Es que Si compras en Amazon Te dan Si, mi reserva No es esto Si compras en Amazon Te traigo a los dos días El Amazon Prime Y aparte también es video Prime Y tenés una suscripción Gratis A cualquier canal Así que En ese aspecto Rinde Che En el anterior Matis A seis o a siete No soy Show Pero tampoco No estoy Manqueando La bocha Tienes fuerte Con el arma Que te toca Es lo único Que me parece Tanto en Clader O en No hay otra Otra negativa Más que No caer en un lugar Con una buena arma Si no hay buena arma Puesto Si caes donde hay Aunque sea Un escopete Y la cargas Antes que el otro Si agarra lo mismo Listo Tiene la partida Vamos Retail 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 Retali 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 Las locuras Las locuras Las locuras Retail Tiene alguien También Me Me Incomoda Bastante No poder Ver a donde A los que están A mi alrededor Y todo eso Como Ah y el Unicordeado Unicorneado Quiero el unicornio De pickaxe Estamos retalentos De que? De la pickaxe Ah Opa No cayó nadie Aca? No he visto Bueno Pensé que no me iba A romper La pera Pero me la rompi Porque tengo un arma Un arma Bastante piola Con 60 balas Vamos a buscar el otro cofre Si calculo Y ahí le digo a Santiago Que se parece De calculadora A un A un papel higiénico Sabio Triste subida Que vale Usa esta Porquería Estamos in? Si Estamos in Hay gente En los edificios Acá al frente Se está haciendo voz Avisar Si Si A ver En el grano Acá al frente Por lo menos Para ese ver Que se open Si Oh Acá Que lindo Me bajé todas las balas Me la están dando Era obvio que me le iba a nadar Me la están dando Era obvio que me le iba a nadar Está en el techo De la izquierda Si Si Lo hay pero bien Bien Y ahí sube Tomate atrás No hay problema Una victoria No No se opaca tan fácil Aparte Ya me bajé un higgo Con el dispara verga Ah Está atrás tuyo Uno y el otro Y del otro lado Te están haciendo Un Chewusan Uy Que feo Se quiere cortar Arriba Arriba Está Se quiere mejor Que no me mataron Está al lado tuyo Bueno Ahí está Ahí me mataron Sale Sale De todos lados Seguro Ahí cayeron Ahí De todos lados Outlive Tengo que sobrevivir A 150 giles Es un pajón Jugar solo Honestamente Creo que Player En el Modo Evento Que te sale Miramar Con Bengala Te anda Una mala suerte Márcate Enasa Porque te obliga A estar en Esquad Y honestamente Es un horror A veces Jugar con Algún par De jugadores La verdad No No incentiva A jugar Así Te toca Cada skill Otro video Solo Encima Tiras Bengalazo Y ves como Caen Bengalas Por todos lados Porque Sale A cada rato Y Están buenos Los drops O sea Por lo menos Son Pioren Retail De nuevo Ok Como la ciudad Más copa Supuestamente En Tilt Towers Desapares Va a caer un meteorito Si Y Marcar una ruina Supuestamente El meteorito Se puede ver Ah En el techo En el cielo Ahí está Es un cometa De luz Como una lua azul Si Ya lo veo Ahí en el directico Cae Supuestamente Ahora El final De la Tempadora Ah Cae Medio Medio El mundo A ver Llego O no Llego Si Llegué Le tiré Un par Que estaban Aca cerca ¿Estás ando Con alguien? Bien Bueno ¿Tienes a decir Acabar la vida De esto? Acá 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 Voy La mato ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás? Ahora bien Estás ando Al akbar Dice Es que Pienso que La va a tirar Más lejos La bosta Esta Pero hay que Mantenerlo Apreta Un montón De tiempo Para que lo tire Lejos Es una Verga Voy a ver Si va apareciendo Esto Verga Igual un horror De 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 loot De loot El que toco Para un cofre No sea tan Verga Tendría que haber algo Llegando a un cierto Level Que te den Así Una ropa Como para que no Esté tan feo El personaje Un casco Que le tape la cara Una bolsa A lo No sé A lo Jason El hombre De la bolsa Un fiestón Tiene esta Yo sé A donde querés Acá Salty Spring Salchichón Primavera Salchichón Salchichón Spring Viste como es Pongo el tabafón Ok A la casa De la izquierda Voy O al No No Tuve 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 Mano Banda Ese Tuve Esta Otra 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 No hay drama No hay drama No hay drama No hay que ir aca ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda chabón? ¿Hasta cuándo? Quise agarrarlo Pero no Queda con 20 Tristísimo La suerte Tristísima Hijo de su Recibo que ya no Si este canal Con lenguaje adulto Pum Hijo de puta Así De pecho ¿Qué onda? A ver si ya Sale la actualización ¿Qué onda? ¿Tiene el test? ¿O no? No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me va a pegar un Un laggeado En esto Apreté sin querer Doble click Porque así De Retar No No te abras Player Tengo que poner No sé si ponerle Una bosta esta De Sincronización vertical Se está pegando Un tildado En la PC Ah, ya sacaron El modo de evento Bueno, tú dirás Enrique Acres Ok Si, ahí era obvio Que iba a perder Una Yo tengo que buscar cofres Así que Tengo que abrir En el cuarto ¿Cómo? ¿Los tenés que abrir ¿No? Sí Tampoco hay tanto problema Con que Te queden los cofres Al del fondo Voy Así que agarrete Los dos penes Los dos dildos Sí Pene Pene está mal dicho Pene O sea Una mala palabra ¿No? Claro Tiene forma de Él 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 lo paga La palabra Correcta Viste cuando Un hijo de mil Puta Se cae con vos Bueno Bueno Ahora por hijo de Puta Lo voy a cagar A escopetas No No llego Se va a salvar Hay un gila Ahí Acá A tu izquierda Que no tiene nada de vida Nada ¿Cuántas balas quiere que le dé El hijo de su Perrra Sí Al lado Ahí atrás Qué lindo quilombo Nos pegamos Bueno Sigo La bocha Ya está Yo ya me hice una win Ahora la bocha Es matar Giles Nada más Ya está Yo voy a matar Giles Ya no me No me interesa Nada más que matar Un par de guachines Listo A ver Vamos a ver Qué anda con New map A ver Qué dice Shroud Eh 91k Le están mirando Y a ver Doctor Doctor Cuántos te miran 33 Mira Pensé que lo iban a mirar más Seguramente van a jugar juntos Los chabones Acá con glimps Con glimps también Y Chad Y Justin Ah Justin Si Justin Igual Chad juega Zarpado Para quienes Los chabones Pero para usar el marote Parece que Justin juega bastante piola ¿Quién es el de Waduhek? Waduh 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 Está todo bien Sí, es un chabón que lo está... 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 Y... Lo está... Igual que van a la men Sí Pero van a la men ¡Hola chabón! ¿Podemos ser amigos? Estaba re mal el chabón ese ¡Alto pire! Me voy a grabar el negro grande, chico Por ver, los penes no me han dado suerte Bueno Bueno Es como una fungira acá Bueno ¡Alto lag, guacho! Qué malo ojete, guacho Encima te bajan Vale Siente que nada Nada se me imagina Siempre lo mismo con este juego Mirá Ahí lo voy a dar Lo hice por los dos Ah, encima en lo Nokia nomás Qué triste lo mío, eh Qué feo A ver... A ver si está el mapa ya Si llega hasta el mapa Me tomo el palo jugar player Vos deberías hacer lo mismo Ah, no tengo downleado Pero... Hace bastante que fue el download Creo ¿No está todavía? Todavía no me sale Estoy viendo... Puse el canal de Shroud Para ver qué onda y... Y no me sale todavía Si... Si ha sucedido algo Uy... Le está tirando alta desconectada Está todo el mundo Y si... 100k de viewers Están saturados por el Shroud Si... Está saturadísimo eso Si... Me parece que ya está el mapa No habría tanta gente jugando Si no ¿Qué onda con esta? A ver... A ver... Uy... Están spamiando full el chat de Shroud Si chabón Es un error eso Por eso yo siempre el chat de Shroud lo saco ¿Dónde querés la gargarte? No chabón Qué feo Todo server busy Lucy Salchicha en a spring Salado Qué triste chabón A ver... Qué onda doctor ¿Dónde te vas chabón? Quiero agarrar... No... Una banderita acá Me envió una cuasi Ah... Acá Y... No hay un cofre acá Qué culiado No me tiro cofre acá ¿Cómo le gusta boludía de doctor? Viste cuando... Lo único que te dan es... Pasó una pelotudez... Bueno... Vale... Acá y voy para espacio No cayó nadie... Acá te aviso No es una... Es una... Pobrón... No veo a nadie... O sea... No se escucha nada... No veo a nadie... Bueno... Estamos dentro... Voy a tomar el... Juego morado... Así me carga... Cosa... Me escudo... Me sirve eso... Chabón... No hay chance... Que esté tan saturado... Player... Acá... Vos caíste... En la estación salida... Sí... Ah... Ok... Fue un mí... La de Shaggy... olnul... No... Ne... No... Nen... No... No... Ajá... Jajá... O no... Je... No... No... Ese canción era de todo lo que está bien... ¡Qué! ¡Qué bajón, chabón! Que no sea éste, que no sea éste, que no sea éste ¿Necesita escubito? Ok, no tengo nada Ahí te doy No tengo nada ¡Qué bronca, chabón! No hacen ni ruido los chabones No está, mátame, pete Si son más pete Voy a configurar para hablar Ni un tiro que te da igual ¿Te mataron? Si, pero... No sé cómo... A ver, están recargados los servidores, no se cargan más De battle, viste Que verga Igual eso es en esto, en ese servidor junkie Hay que ver en... Hay que ver en... Pero... No está sucediendo Pero... Mal chabón A las 12 Nuestra estaré diciendo No sé si es lo que es No sé si es lo que va a ser Y probablemente no sé Pero... No sé si... Pero... No sé si... 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 ¿Pero me queda a lases ir? ¿O acá? ¿A ver quién? Dale... Pepecha cio... Que bronca chabón lo de yo... Que triste... No poder jugar... En un juego que tanto te gusta... Si van a dar más en ese lugar ¿Para qué querés, tío? Pasamos sobre Loot Lake Ah, ya que hay gente, chabón Nunca se va a caer que ya lo boleé, tío ¡No! Me salió alto cartel al guache Qué embole, man Cayó todo el mundo acá, Pachu Ay, no tengo arma, boludo La mitad del mundo me está dando Viste cuando te están por dadas, juegan a acero Bueno, pero yo tengo una sniper y... No, te cuento, te cuento nomás que estoy entredido en una balacera Pará, pará, no te mandes, no te mandes Tira, 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 tira Tomá, te doy Uno Bueno, de pecho Ah, pará Tomá, tomá Tengo vendas, tengo vendas Ah, no, no puedo usar Porque estoy con la vida que necesito Que más puedo de vendas A ver que me cubre Que vamos a matar gente Qué bosta, chabón Desde... Ese directo No está Fue este Tomáte el palo, Pacho Guarda que viene el chabón Si nos tomamos el palo Llegamos a algún lado Aunque sea este otro granedro Como... Quiero un escopeto Aunque sea como... Si se me acerca... Pum En la cara En todo el careto Por eso... Si hay un cofre... Avísame, déjame abrir Dale Uy, por fin un arma, men Ven Ven En el cofre acá Tengo un... Un... Un snipe a del otro culiado Pero... Ah, sí, aquí me raspa a zarpa Pero vea... Quiero ir hasta... Quiero ir a buscar... Allá arriba, allá arriba del techo Oh... 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 Abajo, también Es malísimo el chabón Ah... Me sacó tu gol Vienen a mí, te aviso Tres... No están con... Uy... No, no, está subiendo Está subiendo Te van a ver... Ni te gastes Ni te gastes Mata Y no tengo nada, güey Bueno, entonces... Vení para este lado Me estás charlando Que acá adentro hay... Está donde estoy yo Venga... Venga... A veces se gana A veces se pierde Así que... Es lo que hay Es lo que hay, guacho Salen más Tier 12 ¿Qué onda con esto? Ah... 14 tier de corazón La mochila Esa sí me gusta El modo gratis Tiene mochila Ah... Bueno... Bueno... Una negra Del tier 22 Y después... Al 46 el pico Y después nada más porque... Así de podronga es Chabón, qué triste lo de... El Shroud El Shroud Shroud y... Toma, no está el... Este set, vale Bueno, lo siento Shroud, no voy a poder verte El Forni ¿Qué set? El que tenés puesto El que tenés puesto No, el... El que tenés un chabón Tengo uno de... Un conejo de pajo Ah... Una más cara Vamos a ver de nuevo Unos anárquicos... Acres De la Acresidad Anárquica Malísimo Ni de no No, ni de no No... Ya está, que se cague el... Directo a yo Prefiero... Dejá en el mío Para ver si... Chate a gente Va mucha gente Va mucha gente A los acres nos vamos a dar ¿Sabes qué? No había el de atrás De pechamen Cayó alguien acá Ahora voy contigo Lo siento papu Hay un cofre en la casa ¿Está de cabeza? Te aviso por las dudas porque Seguramente necesitas abrirlo No sé para dónde está el segundo piso Seguramente, o sea, primer piso ¿Viste cuando te quedas con una sola bala? Bueno, sí Necesito balas de SMG Voy a romper todo Ahora vamos a grabarle Bien, me viene bien esta arma Qué mal que me hace Estás a disposición de Clash Royale Hay otro Otro de arriba Dale, dale Sube Sube guaguachi Agarra vos Ah, ya tengo Igual Agarra, agarra vos Y agarra esa arma Porque no tengo Rifle Viene alguien No llego, no llego No llego Ah, me tiene, me tiene Atrás de la cadera Qué bronca No tener escopete En esta situación Es más triste Y bueno Gajes del oficio Igual Vamos bien Vamos bien No me puedo quejar Yo estoy En mi salsa Vamos a ver A ver si Shoddy Logro entrar Vamos guacho No hay chance Chabón De tener el malorte Qué triste Buenísima Agarraste como tres cofres Así que ya Estaba Falta uno No Falta uno Normal ¿Cómo te cofiste los bombones? Y no me confiaste Igual Ahora va a quedar Como el malo De la película Pacho Toda la vida En Twitch Porque sabe Que le conviene Los bombones La novia Uy, cae en medio mundo Y un poquito más ¿A dónde te vas? Acá hay gente En la casa Vale Este guaso Lo está meravadeando Ful Bueno Voy Acá hay un cofre Acá hay un cofre Abril y tomé mano el palo Esperá 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 Ella caía acá Bueno Lo abro ya Hay gente Acá en la casa Si Como odio Este modo De juego El dab Como funciona Y todo eso Ahí está Bien Estamos bastante cerca Uy Pensé que era otra Decimos que no era friendly fire Si no te hubiese bajado Que bronca Claro No confes nada más Si hubieses venido conmigo Ya tendrías la misión completa A ver Jugando Ya está Le saco y ganando Porque Se nos van a caer Está Ready Como miércoles Pongo los emoticones Ah Esto quiere cambiar Cierto Que feo Tengo que ir No No Si Están jugando Entra Hay alguien que está jugando Entra Hay alguien que está jugando A ver Ah mirá Klimz Klimz ya está jugando Adentro No sé quién es Estoy viendo a Josh También Se me mando Uh Chabón ¿Qué? ¿Entra? Zarpado Hay Josh Josh OG Si A ver Si Klimz también está jugando Ahora lo veo Fiction Zarpado Está muy bueno el mapa Ya está Salgo En breve Está en la última De Fortnite Nos pasamos No hay nada ahí creo O si Che Uy Rico la No 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 Me dio balas O Balas Flash ¿Dónde está el Pacho? Vamos que esta tiene que ser Semi Épica ¿Qué no? Estamos bastante lejos Encima Acá arriba ¿Dónde? Acá arriba Acá arriba Está en la parte de arriba Del segundo piso Donde suele haber un cofre Del segundo extremo No de donde estás vos Sino de donde Ahí me baja Pim Así Cag Haut No A No Ahí no le puedo disparar Acá arriba No A No ¿Querés probar si te anda bien ahora? No, yo creo que va a bajar el test, bueno, yo, yo, el test, está en el oficial, está en the official, wey, a ver, ya me voy a ver, ya me voy a ver, ya me voy a ver, voy a tener que ir, saliendi, que es, bueno, no, 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 no,